A ver, estos son los que están arriba del todo en la clasificación ahora mismo Está bastante igualado Ahí está, la Dika, tiene dos anos a la mano, por lo tanto la Dika hace un montón de locuras Sí, con la Haga, es increíble, es la eficiente que hace, ese daño evoluciona gratis Aquí es la eficacia, la eficacia presionificada Ha tenido la suerte de que no se ha quemado la Haga Uff, Anies ha salvado por muy muy poco Menos mal que está Kirito ahí Pero primero debería tirar el árbol que tiene ahí Tirando el árbol, se asegura de tener mucho más robo Y va a recuperar el mana, al fin y al cabo, así que... Sí, tiene que tirar primero el árbol, eso no hay duda Árbol, Kirito... Si no tira el árbol, está perdiendo mana Está perdiendo mana, compañero Ah, bueno, lo ha hecho para... vale, vale Madre mía, le ha entrado la otra Anies Ah, pues esto se le ha quedado un turnazo, eh Sí, porque ahora, por ejemplo, le puede dar asalto al... Le podría haber dado asalto ahí al... A Kirito, tranquilamente Pero tener más presión de mesa es más eficiente Pues, ha ganado la partida de Yoyo, ahí está Mmm... Ahí tiene el árbol de bestia Mmm... Pero bestia no puede matar... No, ya no sé, ya no puede Encima... Se la ha jugado al 50% Qué huevos tiene el colega Tienen las pelotillas de acero el colega Ah, pues... Bueno, aquí sale un ratón Aquí sale un ratón, 3-3, más el mana, 4-4 5-6 Ya está Ya está Ya está Podía haberle asalto también No, pero tenía muy controlada la partida de Yoyo Yo me acojono si tengo que para matar al revuelo Sí, y ya ves, es único Dejar ese revuelo, yo tampoco Hombre, y más aún sabiendo que conoces el mazo del rival Que sabes que es la única carta que tiene De combatiente O sea... Cada rey guard muerto es un rey guard muerto Y solo hay 3 en total Sí, 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 sí Yo te roba ¿Qué es eso? Es... Esperar a tu mistolina Y a partir de ahí ya haces lo que quieres Y si no, guardianes Mistolina y guardianes Con eso ya ganan la partida Es más, la mistolina Gastarla por su coste Te saldría hasta eficiente Y eso es raro de decirlo Bueno, Azure Cloud está bastante... Bastante cómodo ahora mismo No se le... No se nota estresado Aunque va... 2 segundos perdiendo A ver, van 4-0 los dos Los dos están clasificados Esto va más que nada para el... Los emparejamientos ¿Quién se enfrenta a quién? El que quede más arriba Se va a enfrentar al que quedó más abajo De los topocho En ese sentido Pues... Les puede importar Pero ya si pasa el topocho Es que todos tienen más o menos el mismo nivel Lo más importante es que el topocho Sí Lo más importante Madre mía La mano... La mano de Yoyo Solo le falta tener... Otro ciclo de ganas y el abuelo Bueno, tiene la plateta, no está mal Pero vamos... No es mala... Mala salida Para nada Eh... Bueno, la Azor Cloth tampoco se puede quejar Eh... No, la Azor Cloth tampoco se puede quejar No... Pero que la salida esta que tiene Yoyo Incluso puede permitirse luego... Bajando a Adam... Mesa... Bufando a las colas o no otra vez A ver... Mmm... Este turno... Jugar al lado de 3 no sería un problema Pero yo creo que se la quiere guardar Así que jugar al lado del agua Y el círculo de hadas Sería lo más óptimo No... No tienes demasiado en la mano Al fin y al cabo No... Va a decidir... Ahora... Quiere dedicar su agresividad directamente a... A jugar a las... Justicia Silvana Baja la... Tu primera... Merada... Sigue pegando... Es muy buen turno... Sí... Aquí... Justicia Silvana es jugar el hada que te ha tocado Si has jugado a la 1-3... Es lo más rentable Mmm... Es que... A la vuelta... Puede bufarlo... Toda su mesa... A ver... Sabe que tiene un árbol... Sabe que tiene un árbol en la mano... Así que... Es muy probable que... Eh... Haya jugado esto... Para tener el tío como vestida... O sea... Él ya contemplaba eso... Mira... Mira que jugada... Esta jugada es bastante potente... Sí... Muy muy potente... Uh... Planta una mesa... Bastante bastante... Bueno... Aquí es lo que salvaría un poco la partida así de Irene... Por cierto... Nadie me lo ha dicho... Pero llevo todo el rato con la cámara en mal sitio... Estaba con la cámara ahí arriba... Que aquí... El realizador de cámara soy yo también... Y no tengo neuronas casi para ver lo que hay aquí... Como para... Como para el stream... Yo te estaba viendo ahí... Pero... Claro como también estoy... Como estoy viendo la parte en la otra pantalla... Guau... Que bueno ese fuego de aéreo... Pero... Pero... Yo-Yo... Yo-Yo... Está perdiendo recursos... A una velocidad... Indesenfrenada... Limpos somos está bien, eh... Pero... Pero... Vamos a... Yo creo que ya se entiende la... Eso sí... Como... Si el otro... Si Azure Club puede arrancar más con esa mesa... Por lo que sea... Por lo que sea... Por lo que sea... Puede remontar... Lo que pasa es que es complicado... Lo que pasa es que es complicado... Un 4-3-2-1... Complicadillo... No puede... Fíjate... Puede... Esta evolución... Tiene fofato... Que lo puede jugar a ver si quiere... Mmm... Mmm... Que no puede... Puede bajar el 4-4... Pero... No curarse... Prefiere curarse, ¿no? Hombre... Si no se cura, se muere... Que ahora me queda evolución... Al otro... El 4-4... El 4-4 no te garantiza nada... Ah... A mí la meía pegando donde tiene que... Que guay... Que suerte tiene... Eso es un... Es un 20% de posiciones... Si... Bueno... Eso ahora lo juegas como... Lo que es... Porque ya no vas a tener más hadas... Guay... Le toca al abuelo ahora... Esto... Esto huele a caca, eh... Pues esto huele a Azure Cloud... Si... A ver... Puede jugar al abuelo... Y con el fuego antiaéreo... Devolvérselo... Y matar a la 4-2... Con un hada 1-1... Puede matar... Al... A ese otro 1-1... Y puede matar al fofato... Si... Pero... Que le queda... Un 1-1 en mesa... Si... Yo creo que ya no puede... Y el bufo que le queda en mano... Ni siquiera es demasiado... Demasiado bueno... Si la carta que tuviese... Fuese un generador de hada... Vamos... Venga... Venga... Le puede tocar a otro... Jugar el... El calvo... Pero eso tiene nada... En la mano... Es la inconsistencia que tiene... El mazo este... Si no te sale... Y tienes que jugar a mesa... Bueno... Cuando sale la mazo... Ahora... Ahora puedes jugar... Abuelo, hada y Mei... Y limpiaría toda la mesa... Si... Abuelo, hada y Mei... Tiene que ordenarlo... Eso si... 6 de vida... Uff... Más curación... Jajaja... Cómo se acerra la vida... El problema es que... Ese abuelo con 5 de culo... ¿Cómo se lo quitan encima? Con el... 4-4 con guardia... Que vale 0... Ah coño... No lo había visto... Veía algo... Veía algo redondo y decía... Eso es un 8 aún... Jajaja... 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 Vamos... Esa... Esa carta... Yo creo que es la que le va... La partida... Jajaja... Es que es la única forma de quitárselo encima ese... Jajaja... 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 Y eso te lo guardián... Y la Mei que tiene en la mano... Sabe que no la puede utilizar... Jajaja... Pues no tiene... No tiene cartas básicamente para hacerlo... Tendría que tener un generador de cartas ahora... Para sacarle partido de real... Esto es demasiado bueno... Esto ya es demasiado bueno... Para Azure Cloud... Muere otra... Y... Árbol... 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 Ha tenido... Ha tenido mucha suerte Azure Cloud... Porque... Se ha robado... Justamente... Dos curas... Dos turnos seguidos... Si... Y eso lo ha estabilizado ya... La partida también... Otro abuelo... El abuelo sin nada... Ya ha perdido... Ya ha perdido... Está veinte... Eh... Lo doloroso que es estar veinte de vida... Y saber que has perdido si o si... Es que ahora viene la fiesta de los... De los ovnis... Es... OVNI es un turno... No te los puede matar... Y después... OVNI es el segundo turno... Jajaja... Que locura... Pero bueno... No hay que limpiar... Cuando lo frena... Mazo agro... En el momento que lo frena... Ya pierde la partida... En cuanto pierden la capacidad de robo... De renovar la mano... Se les acabó la fiesta... Tiene ese... Tiene ese... Tiene ese... Tiene ese... Tiene ese... Inicia... Pero... Si lo consigue aguantar... Si aguanta la... No va a poder aguantarle... Tiene dos ovnis... Da igual el milagro que haga... No puede aguantarle... No puede aguantarle... Igual... No puede hacer nada... Fíjate que está perdiendo el turno 7... Porque... No tiene nada... Si... Está perdiendo tiempo para... Para descansar... Para el siguiente partido... Si... Porque... La siguiente partida es... Forestar contra dragones... O sea... Es la... A pegar... Y... Primero... Unis... Aquí ya... Esto es... Esto es... Tendencia... Sin detrás... Ejem... Bueno... Si Azure Cloud... Sale ganando esto... Un representante americano... Pasaría invicto... Por la quinta ronda... Posibilidad de pasar invicto... Al día... Al día 2... Eso sería un hito... Bastante importante... Para las regiones... Para las regiones occidentales... A ver... Que no sería raro... Normalmente solemos destacar... Pero... Ni siquiera tiene guardia al abuelo... Esas cosas conmigo... Mataos luego... Enhorabuena... Si no fuera a Pokerribante... Tiene otro... No ha sido una paliza... Lo que ha sido ha sido... De que... Tenía... Tenía ventaja... Ventaja... De que el rival... Habrá jugado... Demasiado agresivo... Y... Se ha quedado sin cartas... Y... Cuando no se ha reservado las alas... Y jugó... Jugó... A tener mesa... Ahí la cagó... El Forestal Natura... Para ganar mesa... Y... Recuperarla... Tiene un montón de cartas... Que son... Tienen limpieza... Muy... Como la... Irene... Mei... Y... Porque aquí no llevan... El hechizo de área... A ver... Que es convencible... Que no lleven... El hechizo de área... Claro... Porque la área... Los que... No afecta nada... El problema del hechizo de área... Para un torneo... Es que no afecta a hadas... Si sabes que te vas a enfrentar a mazos... Que son mirror... Es un hechizo que no sirve para nada... Y con la privación de robo... Que tienes en este mazo... Que es... Lo que todo de que es... Y ya está... Tú generas cosas aparte... Pero tienes que robarte las cartas... De forma natural... Y ahí está el problema... Bueno... Pues tenemos un empate... Ahora todo dependerá... Del que gane la última partida... Dragones contra Forestal... Lo veo crudo... Para el mazo de dragones... Sinceramente... Pero como... Se vuelve a atascar el mazo de Forestal... Podríamos estar hablando de que... Dragones... De Azure Cloud... Se clasificaría... Para el sexto torneo... La sexta partida del suizo... Como invicto... A ver... A ver... Si tienes suerte... A Azure Cloud... Y... Se atasca un poquito... El Forest... Y gana el dragón... Ese tiempo... Pues... Puede ganar... Necesita suerte... El que tenga más suerte... O... Uno... Robando lo que tiene que robar... O el otro... El empezar primero o segundo... Va a ser muy importante... Más que nada... Porque... Yo creo que dragones... Debería empezar segundo... Para tener más posibilidades... Porque... En este tipo de mazos... Le importa poco... Al Forestal... Ir antes o después... Incluso... A lo mejor... Ir primero... Le sale bien el video... Pero para el tema de evoluciones... No le importa... En cambio... El de dragones... Sé que le importa... Su mecánica... Se basa en una evolución... Cuanto antes sea mejor... Lo mejor que puede hacer... Es rampear dos veces... Antes del turno cuatro... Y entonces ya tendría... A Valdeen activable... A partir de ahí... Yo diría que entonces... Si que tiene ventaja dragones... Sobre Forestal... Mientras tanto... No... Mientras tanto... Forestal está... Ligeramente por encima... A mi parecer... De lo que serían... Las posibilidades de Forestal... No digo de dragónico... En principio... Es bastante más rápido... Y debería ganar... Pero claro... Todo va a depender de... Más tarde la partida... Y... Y también... Si se las guarda en mano... Podría hacer un burst muy grande... Pero si llega a poner la mesa... Para marcar una presión... Si llega el turno de evolución... Y tiene ahí jugable... Ahí... Sería el momento... De dar la vuelta a la partida... Sin Ian... La partida se va a la mierda... Y el grande problema... Contra Forestal... Es que tiene la capacidad... De llenar por completo la mesa... Por lo tanto... No entraría a la dragona... Y eso es... La muerte... Si no logras que entre a la dragona... Estás muerto... A ver... ¿Quién va primero? No lo sé... Ha salido Kanji... Si no tengo el cerebro ahora mismo... Para recordar lo que era cada uno... Bueno... Guía del páramo... Tiene el pinchito ese... Y tiene también... En el tiranosaurio... Por parte de Yoyo... También tiene una mano muy potente... Esa mate... Si tal le sobra... Ay va Dios... Ya tiene el abuelo... Ya tiene el abuelito abuelo... Ah... Si no necesita un... No... Dobla abuelo... Dobla abuelo... Uff... Debería jugar al 1-3... Aunque se arriesga... A que se lo mate... Con el tiranosaurio... Pero debería jugarlo... Solo hay una carta... Que pueda ahora mismo... Limpiárselo... Que es el tiranosaurio... Solo hay una... Tiene la mala suerte... De que el rival la tiene... Por dos... Pero solo hay una... Debería jugar... En torno a eso... Si no... Es que se aboga... Solo jugar el circo de hadas... Y ya está... A Yoyo... O le toca otro... Generador de hadas... O no tiene... Mucha cosa que hacer... Tener los abuelos está bien... Pero... Los abuelos... Sin su pederastia... No... Los abuelos... Sin la hadita... No puede... Hacer sus cosas... Recordemos que este abuelo... En sus tiempos mozos... Era un... Era el tío este... Que le daba... Ganas de atacar a las hadas... Ahora como ya es más mayor... Se lo da antes de que salgan... De la mano... El otro era en el proceso... De entrar a la mesa... Ahí está... Ahí está... Tira el saurio... Sí... Le ha dolido... Se la ha visto en la mano... Como le ha dolido... ¡Oh! ¡Qué bueno el pajarito! Eso ya lo aseguraría tener... 5 hadas... Solitaria... Otro generador de hadas... Para tener todas... A ver... Puedes generar los dos... Y luego tres... En tres turnos... Más cualquiera... De los simples generadores... Que tiene... Doble... Doble de esos... Algo más... Es lo mejor que puede hacer... Creo yo... Tampoco presenta... Muchos objetivos... Y teniendo en cuenta... Que no tiene... Combatientes el rival... Pues... Esa main está atacando... Gratis... Vale... Yo yo he aprendido... De que llenar la mesa... Es una tontería... Y más aún... Sabiendo que... El siguiente turno... Es turno de Ian... No... No puede arriesgarse... Sí... Matar a esa main... Es muy importante... Ahora mismo... Le está picando de daños... Todo el rato y... Y dejar a uno de vida a este... Pues le fue de fuera... Mira... Ahí tiene otro generador de anas... Ya tiene... Ya tiene los abuelos... Cuatro... Cuatro con eso... Cinco... Podría incluso no jugarlo... Podría incluso no jugarlo... Para que no le entrara el árbol... Porque sí o sí... No puede... No puede activar... El potencial máximo... De los abuelos... En ese turno... Valdein... Para matar a ese Valdein... No puede hacerlo... No puede... No puede... Bueno... Puede dejarlo vivo... Pero... Sin 6... Podría gastar un abuelo... En... Gana golpe letal... Exacto... Golpe letal... Y gana un buffo... Que es lo que me aceita... No sería el turno ideal... Pero es que... Te estás enfrentando... A que te pegue de 6... El 7 turno... A la cara... Más... Las activaciones de dragones... Que va a tener... De árboles... Está pensando en... No... Con Mei... Va a... 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 A ver... Vuelta... Pues... Arbolito... Mmm... No... Esa... No la tinaría yo ahora esa... No te va a pegar como asalto el siguiente turno... Lo harán el siguiente... En el posterior... Ahí está... Lleado Máximo de mesa... Ahora mismo tu mecánica no es romper árboles Tu mecánica es pegarle a la boca Estoy para hacer big box Pero solo de bajos ¿Acentarán a un big boxer que solo haga bajos? ¿Qué va a hacer? ¿Dobl abuelo? A ver, yo personalmente no haría doble abuelo Porque tiene en la justicia silvana para matar a Date Y con un abuelo bufaría ese otro ataque que sale Y mataría a Balain Si comería 5 daños estaría 9 de vida Es el único problema Es más No tendrías que atacar a Date Si le despegas solo la justicia silvana 5-4 Le dejas dados de vida Y el hada que te has generado Entraría y podría matarlo Al fin y al cabo, tú no vas a poder jugar más de 5 hadas en un turno No Es como lo hace Creo que debería haberlo hecho de la forma Es que creo que está intentando asopearlo Mientras limpia Yo creo que esto va a ser muy complicado Si hace esto debería matar el 5-4 No a Balain Ahí está A ver, tiene 6 hadas al fin y al cabo a la mano Uy, ese Ian Ese Ian Ahora debería tirar la que impide asaltos Tiranosaurio Romper árbol Y la que reduce los asaltos Bueno, no, no Voy a tirar el hechizo de Balain Y con el hechizo este Matar al 6-2 Es otra forma, distinta Y se guarda Yo sé ahora Porque con el otro Ya pegan de atrás Solo pega de 1 ahora mismo con eso Cierto Claro, gana un turno dragón Este turno tiene que ser limpio Sí, pero puede limpiar con las propias hadas A ver 1, 2, 3, 4, 5 Tendría para jugar 2 hadas Bufadas Con las que limpiaría mesa Sí Y le quedaría Le quedaría al abuelo bufado Y con un golpe letal Puede jugar ahora mismo a la de coste 2 Generar 2 hadas Y bajar al abuelo Le quedaría en 2 manas Para jugar 2 hadas De las que tiene 3 de ataque Como esas mataría a Balain Madre mía Si hace eso Dejaría viva una Una de esas hadas De 3 de ataque No, no, no No gana en defensa No No Tiene que jugar ahora mismo a la de coste 2 Generarse 2 hadas Buf, jugar al abuelo Y jugar 2 hadas De las que ya están cargadas Con eso Le limpiaría toda la mesa Y le queda Y le queda el otro A ver si con las animaciones Le da tiempo No No me gusta lo que ha hecho Esos bichos ya se quedan como 1 a 3 Para siempre Voy a otro maná Vale Con esto serían 3 de daño por turno Si no mata nada Es imposible que le mate a él Así que No debería jugar nada Si No tiene que jugar nada Ahora mismo Azura Cloud Matar a algo Implica De que te comes 3 de daño extra Bueno Podría matar a uno Para tener otro árbol Y así se aseguraría Que al final del turno siguiente Gana Es que no tiene huecos Es que no tiene huecos Haber jugado esas hadas En ese momento Ha sido un desastre Voy a estar Tirando saurio Y a pasar Ya tenemos Azura Cloud En la cima Mola Un representante occidental Que está Arriba del todo Que pasada Y otra cosa importante Son las 11 Aquí en España Eso terminaba A las 8 y media De Japón 8 y media De Japón Son 12 y media Creo Si no me equivoco Son las 12 y media De Japón Mi cerebro no está Para calcular muchas cosas Si pero Las hadas No pudieron ganar Porque Se desesperó El jugador de hadas Ya se vio en la partida anterior Jugó demasiado agresivo Demasiado Y es algo que no No te puedes permitir Caer en la trampa del rival El turno Que ha usado La hadas Para pegar a la cara Sabiendo que pierden Dos ataques Eso ha sido Un suicidio Eso ha sido Lo que le ha hecho Para la partida Que posiblemente Hubiera perdido igual Pero Eso ha sido Si a ver Se quedaba sin daño Lo ha hecho Creo yo Pensando de que El rival Iba a picar Y limpiar la mesa Una estupidez Lo que es una estupidez Que aunque Aunque no hubiera hecho nada Aunque no hubiera hecho nada Eran tres de daño por turno Que le iba a pegar Con los arbolitos Y estaba siete de vida O sea En dos turnos Estaba muerto Y lo máximo Que podía hacer de daño Era De Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Realmente estaba mal hecho Si Hubiera perdido igual De todas formas Con que le tocara un árbol Ya había perdido Exactamente No podía hacer nada Si que tampoco Vamos a decir No 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 soy detenente Perdí Es más Era lo más arriesgado Dice Bueno Y si Tengo que Por lo menos voy a ganar Esos dos de daño Supongo que estaría Hombre No se fue sin luchar No jail No 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 Gracias.